...de las mías, guarda las cosas, se las calla, las mantiene en su intimidad, hasta que... Hoy te llamamos después de este mensaje que recibí, Flor, Federico, no sé quién quiere arrancar. ¿Por qué lo desvincularon a Federico del Ministerio de Seguridad? Me lo pueden contar el que quiera. Bueno, en realidad, no sé por qué, no lo sé. Yo entré a trabajar como trabajador social en el Ministerio de Seguridad de la Nación, el primero de febrero de 2012, tenía poquitos meses en el Ministerio de Seguridad. Me recomendaron del ámbito académico, un profesor de la UBA, me recomendaron, entré en la gestión de Nilda Garra, y bueno, siempre trabajé en los barrios más pobres, en las villas, en la prevención social del delito y la violencia, Villa 31, Ciudad Oculta, 21, 24, 21, 14, Juan Uruguano, Danú, Villacaraza, Montuchingolo. Siempre muy pegado a la gente, ¿no? Tratando de tomar las demandas y tratando de reforestarse. Y ahora no sé, ni siquiera me avisaron. Mira, te lo digo como una cuestión de trabajador, ¿no? Yo fui a un banking, a ver el depósito al sur, no sé, para pagar las impuestas. No tenía el depósito, y lo que fue, empecé a averiguar con mis compañeros, les habían depositado todo lo mal, y después, en el lunes, fui a averiguar recursos humanos, y me dijeron que, bueno, por una cuestión... Gracias.